...va a llevar este pequeño premio, ya tienen 100 baros, otros 50 más no le cae nada mal Este, dos horas después, tres horas después El revito y el sonido Un, dos, tres, cuatro Abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo Abajo, Abuelita, Abuelita, abajo, Abuelita, Abuelita, abajo Abajo, abajo A la vez, a este pasito El paso de la iguana El paso de la iguana ¡A la grinta! ¡A la grinta! ¡A la grinta! ¡A la grinta, la grinta presionada! ¡Han que irse bailando! ¡No pierda detalle, no pierda tiempo! No manches, mi abuelita, empecé con ritmo, señorita. Baila chingo. Señoras y señores, por un aplauso. Por aplauso, ustedes deciden quién es el ganador de tus 50 pesos. Si quieren que gane su pera, que papá. Tú te espero que el estelzalino de Gontari. Fuerte el aplauso si quieren que creen que ganó los 50 pesos. Fuerte el aplauso. Hay tacos. Los que quieren que gane el morenito, fuerte el aplauso. Los que quieren que gane mi abuelita, el aplauso. Mira, ten 20. Ten 20. Este, llévatelo tú. Y vámonos para el cuarto. No nace. Aquí está tu pilín, no se cayó.